Carlos Rivera Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida no sea la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo a besar Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida no sea la oportunidad Y que la vida no sea la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Hasta el fin Hasta el fin Voy a amarte 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 Y cuando yo regrese por ti Renacerán las sufres de tu jardín Quiero acargarmeию Renaceré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Primer dueto de la noche Fuertes aplausos Cuanta pasión en el voy a amarte Por favor Bueno, ya canté No fue como esperaba No sé, fue raro ¿Por qué lo elegiste a Samuel? Porque tiene una rebos No sé, me llevo re bien con él Hay amistades Hay grupo, hubo Hicimos amigos, nos conocimos acá Bien, hubo grupo de Whatsapp después de Yo canto con Que se comparte Perfecto, primera devolución de la noche Laura Bruni Ay, ¿por qué arrancó yo? A mí me encanta como cantás Joel Cantás divino Y encima cantás tan igual a Carlos Rivera Es impresionante Y cada gala, cada presentación cantás mejor Me hizo un poco de ruido que por momentos lo escuchaba más a Samuel Se me iba como la voz de Samuel Y que arrancaste un poco dudoso Pero en general la performance estuvo muy bien Acompañaste muy bien Samuel Pero en este caso lo tenemos que evaluar a él Así que felicitaciones Gracias Carmen Bardieri Bueno, me encantan Qué bien cantan los dos Muchas gracias Los estoy conociendo recién ahora Me parece maravilloso Bueno, Carlos Rivera es el que canta a Coco En la película Coco, ¿no? Sí ¿Cómo es un recuérdame? A capela, por favor Recuérdame Hoy me tengo que mi amor Recuérdame No llores, por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás Qué lindo Qué buena voz Qué bien, qué bien Muy parecida a la voz Muy parecida Cuando cantaban en dúo Yo no sé quién en algún momento desafinó un poquitito Sí, sí, se desafinó un poquito No sé porque estaban a dúo Pero no es fácil cantar a dúo Fue de total desafío Porque si bien él tiene un tono vocal bastante grave Y yo bastante agudo Tuvimos que ir jugando con el tono vocal Eso es lo que pasa a veces en los dúos Y bueno, lo trabajamos bastante No les digo quién desafinó Ustedes sabrán quién fue Un poquitito Sí, sí, desafiné Estoy seguro que desafiné Pero me encantó Me encantó el dúo Me encantó cuando estaba solo Igual a este cantante maravilloso, grandioso Y gracias por este Recuérdame Amo la película Coco Gracias De evolución de Iván Ramírez Bueno chicos, muy bien Lo vi muy bien Primero tengo una observación La verdad, muy bien Te venimos escuchando como Shakira Pero con tu voz muy bien también Traté de acompañarlo Muy bien No, me gustó porque vemos algo diferente también en voz Más allá que la performance es la de él Pero muy bien con eso Y Joel, la verdad increíble Yo creo que fue una de las mejores presentaciones tuyas Porque es donde más vimos a Carlos Rivera Donde tomaste los consejos que te habíamos dado O sea, tomaste lo que te marqué A través de la presencia escénica Que tiene Carlos Rivera Esto de la mano Eso que es como un toro que está clavado Ahí te canta esa fuerza Así que la verdad Te super felicito Gracias Muy bien Excelente devolución del jurado En una noche donde Están los mejores Son los tres mejores de todo el certamen Primer participante de la noche Fuertes aplausos Joel Miranda Continuamos en este programa Donde te digo Están los mejores Vos te sumás Arroba Quiero Música TV ¿Cómo le está pasando a Carmen Barbieri? La estoy pasando genial Chusmeando Chusmea ¿Qué se dice? Hablamos Pero estaba lo contando ¿Qué me contabas? Decilo No, le decía que Joel no es cantante Que nunca cantó en su vida Que ya empezaron a cantar El chiquito me parece que sí Canta muy bien Canta muy bien Pero estoy pasándolo a bárbaro Me encanta que trabajen por mí Y que me dediquen un recuérdame de Coco Gracias Y la vas a pasar mejor Segunda participante